...enemigos para ganar puntos. El Covenant atravesó nuestros retentos y está atacando la cabeza de playa. Eliminamos para asegurar nuestra base. Vamos a apoyar a esos Marines, Spartan... ¡Venga! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, Spartans! ¡A la Halo 1! Me sentí como en el cartógrafo silencioso. Ok. Me sentí... Me le... Les estaba diciendo, amigos, me sentí como en el cartógrafo silencioso del Combat Evolved durante un segundo. Y bueno, con eso les doy la bienvenida a este nuevo gameplaycito. Ay, qué pedo, ya me quedé aquí, pinche dorado, es por acá la salida. Una vez había salido por la ventana, no sé cómo le hice. Suministros disponibles de nivel 2. ¡Fuera, carajo! ¡A una granada! Vamos a subirlo para la ventana. Los guerreros caen ante los ancianos conter. Necesitan ayuda. ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! Penalo este capturado. No le importó verme Dejo pasar así como si nada Y era yo el que le estaba Ay, ay, era broma Huntersito, somos amigos Hola Pero parece que ya no hay nadie más Así que vamos a acabar con ellos Venga, venga, vamos Vamos a hacer más puntos Ay, perdón Perdón usted, ¿no? Disculpe usted el pequeño golpecito en la cabeza Viene otro ahí viendo Hijo de su madre Me mataron del otro lado Ahí está otro de sus compas Ok, amigos Estamos jugando el Warzone del Halo 5 A ver, ¿qué pedo? Vamos a tratar de... Ah, ahí viene Lo pego por favor Soy malísimo Soy malísimo No Soy malísimo Soy malísimo Ok Llegaron los Spartans Ok Ahora sí, ahora sí le dimos Ahora sí le dimos Venga A ese también le dimos Venga, lo mismo Vaya Venga, venga Maldita maldición Amigos Vamos ganando Pero solo por 9 puntos 7 puntos La verdad es que vamos a ganar Por muy poco El marcador va subiendo rápidamente Pero Pero Va reñido Está reñida esta partida Y ese Banshee Está bastante castrosito, ¿no? Ya se bajó Ahora vamos a agarrar Los Banshees Agárralo, agárralo Agárralo Ah, qué pedo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Sí, y nada más Ese güey llegó Y así se la llevó De fácil Maldito Desgraciado Bueno, chingados Es Vamos a desquitar El coraje acá Sentándole Guamazos A los valedores Estos, ¿no? Ándele Ay, esa es su casa Órale A su base Ay, no llegó Sí llegó Ok, vamos para allá Se supone que ahí están Los chingazos, ¿no? A ver Ok, para aquí No veo a nadie No veo a nadie Eso, sí, le dimos Aquí suelto un arma, ¿no? Me parece que ya Como un rifle binario, ¿no? De repente llega un valedor Y ha traído un enemigo consigo Está como ¿Qué pedo, güey? Nos lo llevamos Perdóneme, de verdad lo hice Lo voy a censurar yo Pero ustedes podrán imaginar Es que es Pero Lo hice, no sé Fue una emoción A todos nos ha pasado, ¿no? Luego Luego es así De que Ay, ay Ay No sé ¿Qué estoy diciendo? ¿Vas para allá abajo? ¿Vas a esta cubita? Ah, está bien chido, ¿eh? Nunca había venido por allá Creo No lo puedo robar No lo puedo robar Ay, qué jodos de puta madre Maldito bastardo Maldito bastardo ¿Cómo es que nunca No te avisa a nadie Eres un fantasma? Ah, no Bueno, ¿qué opinan, amigos? ¿Les está gustando este gameplay? Vamos perdiendo el liderato Pero Pero no ha estado tan mal, ¿no? Creo que está dentro Ha estado algo entretenido Este juego Vamos a ver si Si podemos ganar No sé El intento de ganar El esfuerzo La misión Mierda Perdimos el liderato A huevo, a huevo, a huevo Perdimos el liderato Perdimos el liderato Chingados Ahí hay un mosquito Perdimos el liderato Bánjate, bánjate Bánjate, bánjate, bánjate Y nos dieron una asistencia Güey, no mames Bien, bien, bien Gracias, amigos Vinieron a hacerme el paro Se la rifaron, eh La neta Estaba a punto de morir Hasta que lo maté Por mí mismo ¿Dónde está ese perro? Hay que matarlo ¿Dónde está ese perro? ¿Dónde está ese perro? Esperando 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 A huevo, rompele su madre Gambo Agárrate un huerto Que vamos A echar chingazos Osea son mis ordenistas Soy un sparta entonces un marine Y por consecuencia soy un superior Te lo ordeno wey Son a marir, voy a marir, voy a marir Hijos Ese, ese wey Ay, es que era un wey con un Ay, moví el micrófono Era un wey con un grey Mierda amigos, ya nos llevan gran ventaja La verdad, ahora si Oh, que onda? No Creo que sería un buen momento Para comenzar a preocuparnos Por el hecho de perder la partida Que espero que no la perdamos Y la verdad, si la perdemos la verdad no La pienso subir, ja Ay, dragüey, no 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 Quítese Anden Ay, siempre quise agarrar este martillo Se ha chido la verdad No 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 Para todos puedo, tengo para todos, pero... ¡Ni*** que no hay que... ¡Ni*** que no hay que ahorrón! ¡Ni*** que no hay que... ¡Ni*** que no hay que ahorrón! ¡Este güey que cagó! ¡Ni*** menso! Llega disparándole, acá viene salsa y ni siquiera se da gente que chingada, esto es un arreglo Morale, con todo momento, con todo ese puerco Llegas, marco, me llegas Ya se le chonaron Orale a huevo Uy, esa granada estaba cerca Cámara, carga los pinches escudos, cámara, cámara, cámara Ok, a ver, ahora si no nos tienen que matar amigos, tenemos que sobrevivir Amigos, nos van ganando, no es por mucho Si hemos reducido un poco la diferencia, pero la neta no es suficiente, como si mis compañeros no están poniendo las pilas Se acercan Prometeos al túnel La neta no sé si va a ser posible esto Va a ser posible una victoria En esta partida Ejale... ¿Qué dijiste? Este chile ya me lo embarre a mi total Pues nada, pues nada Ah, ya tengo municiones Si un enemigo me encuentra en este momento Me las voy a ver duras No, ya no, ya agarramos las municiones en esta cosita verde ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vete perro, vete Ah, puta madre Estoy pero si bien, güey Estamos en un vehículo, un vehículo chido Ah, como no, si tenemos uno La verdad es que nunca he usado mucho los, estos No sé cómo se llaman, wasp El chino no sé cómo se llama No me juzguen Qué van a venir más prometidos, ¿no? Órale, cuerpo Órale, órale, órale Ay, güey, se me ha hecho más de la vida Qué chingados No, 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 no Uy, no, ese sí es un jugador, mierda. Vete, 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 vete. Porque ya, lo perdimos. Lo perdimos, eso creo. Vamos a darles problemas acá. No, 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 no. Andale, vishibashi. Cochina. Puerca. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cuál cruce, carna? ¿Cuál cruce? ¿Cuál cruce? Ya vi, ¿cuál cruce? No sé pinche madre, hay un escorpión por ahí. Mira, 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 mira. Como te tengo miedo. Que se me da el éxito, papi. Que es el mío. Sí, bebé. ¿Quién? ¿Dónde, dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo, cuándo, dónde? ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Cómo, cuándo, dónde? Estoy disparando a la fuerza de vergoneta. Ah, es el Grunt. Es un Grunt gigante wey, es un Grunt gigante. Es el Grunt hijo de Godzilla. De cuando Godzilla tuvo un hijo con un Grunt, ¿no? Oh, no mames, ya vamos a morir. Vamos a morir. Ya, pues vamos a darle slant otra vez, orale. Aquí vamos, la verdad es que no soy muy bueno con la Baeshi, soy pésimo. Igual que con todo, ¿no? Pero más con la Baeshi, entonces... Pues vamos a ver qué tal nos va, amigos. Espero que no me maten tan rápido. Uh, estamos en un anillo, no lo había notado. Estamos en una instalación. Me pregunto qué instalación será. Ya, ¿dónde ves? ¿Dónde es, amigos? No lo veo. ¿Dónde pichichingados? Oh, sí, bebe. No, 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 no. No es cierto, que estúpido, güey. Yo intenté de verdad atropellarlo, pero es que no estoy muy acostumbrado a esta Banshee. Pensé que iba a salir un poco menos rápido, no sé por qué. En fin. Maldita maldición. Amigos, no puede ser que nos van a ganar. Esto no puede ser. No, ganamos. A huevo, a huevo, güey. A huevo, ganamos. No sé cómo hicimos eso, pero ganamos, amigos. A huevo. Así nos vamos a casa, amigos. Y si a ustedes les gustó esta partida, recuerden dejar su bonito me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con sus amigos que también juegan Halo 5. Oh, quedamos en primerísimo lugar. Muy bien, muy bien. Nada mal, eh, amigos. Nada mal. ¿Qué opinan? A ver, lo voy a dar para atrás porque si no voy a empezar otra partida. Ahora sí vamos a ver qué tal nos fue en el medallero. Mira, nos echamos a 13, nada más a 13 con el Phaeton. Pero creo que esos fueron bastantes de los enemigos de la IA, ¿no? Y bueno, nada, nada mal, eh, amigos. Tuvimos un medallero bastante, bastante chévere. No sé ustedes qué opinen. Bueno, amigos, si les gustó esta partida, acuérdense de suscribirse al canal. Aprovecho de mandarle saludos a todos los que se han suscrito recientemente, a todos los nuevos suscriptores. Muchas, muchas gracias por suscribirse al canal. Sean todos bienvenidos. Y nos vemos muy pronto, amigos, con un nuevo video. Yo soy Iván Luna, así me despido. Les mando la buena vibra y recuerden que todos los días hay que esforzarnos para alcanzar nuestras metas. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos muy pronto con un nuevo video. ¡Sale! Bye. ¿De dónde vas, chavo? ¿De dónde vas, chavo? ¿De dónde vas, chavo?